Buenos días, somos Sinta Trujillo y el día de hoy nos ha tocado venir a la Universidad Privada del Norte para saber también si es que los chicos saben un poquito acerca de las cosas históricas. Hola, ¿qué tal? ¿Te gustaría participar de este interactivo juego y ganarte de 10 soles? Ah, caray, eso sí me interesa. Claro. ¿Cómo te llamas? Ashley. ¿Qué carreras tú dices? Administración y marketing. ¿Y cuántos años tienes? 19. Listo, Ashley. Mira, consiste en que te voy a enseñar tres imágenes de casonas. Me tienes que dar el nombre de ellas, dónde quedan ubicadas y qué institución trabajan actualmente ahorita. Si respondes dos de las tres buenas, puedes ganar los 10 soles, ¿ok? Ya. Listo. ¿Esta casona la conoces? No. No soy de casona. Ya. Eso no me lo esperaba. ¿Esa de ahí? Ni. ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas. No. Dos mil años más tarde. Tampoco. ¿Ya? Tienes una última oportunidad, Ashley. Gracias. Hormegoso, Hormegoso. Hormegoso. ¿Hormegoso? Sí. ¿Sabes dónde quedo ubicada? ¿Por la plaza de armas? Ya, pero el pasaje se llama. Ay, tú sabes que sí no lo sé. No te preocupes. Muchas gracias, Ashley. ¿ br Inc? ¿Quién no es un discurso? ¿ bul� vill?